Netflix suma 7.6 millones de suscriptores. Reed Hastings deja su puesto como co-CEO. El ejecutivo permanecerá en la empresa como chairman, mientras que Greg Peters asumirá el cargo de co-CEO junto con Ted Sarandós. Freemantle desarrollará un drama y una serie documental sobre mariachis. Se trata de una serie ambientada en el mundo de las competencias de competitivas bandas de mariachis en Estados Unidos. El Rico y Lázaro de Record TV se estrena por Imagen Televisión. La telenovela bíblica se estrenará el próximo lunes 23 de enero a las 19.30 horas. Mónica Alburquerque, nueva directora de desarrollo guionado de WBD Latinoamérica. La ejecutiva suma sus responsabilidades, la creación de conceptos y el desarrollo de proyectos de series originales guionadas. Conecta Fiction and Entertainment presenta su convocatoria para proyectos internacionales. El plazo de inscripción de proyectos se abrirá a partir del próximo 24 de enero. Por estas y otras noticias, visítanos en todotevenews.com y síguenos en nuestras redes sociales por arroba todo tv news.